Número 10, ella es Micaela Conco Representa el club Representa el club de Uruguayos Unidos Su hobby es voleibol ¡Vaila! 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 ¡Gracias! 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 Por favor, un poquito de silencio para que todos puedan escuchar la pregunta. Y es la siguiente. Micaela, nombra algunos de los límites de tu país uruguayo. Hola, buenas noches. Uno de los límites de Uruguay, norte de Brasil, sur de Río de la Plata, hola, este a Argentina y este a el Océano Atlético. Muchas gracias. Micaela, usted viene preparada para el baile de coronación y encuentra que le robaron su ropa. O se le quedó en el taxi. ¿Qué haría usted? Lo que yo haría es lo que yo tengo puesto y que Renato siga. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.